Para empezar amor quiero decir que te amo Que eres la dueña de mi vida, de mi ser y cada gramo De mi llanto cuando peleamos, de mi alegría cuando la reclamo Tal vez no entrego rosas pero de palabras hago un ramo El bonito ya es tan sano esta de ti enamorado Me codicho con sinceridad de ti estoy en tu lado Puedo ser tan cursa y puedo ser un amargado Pero este rapero sabe lo que quiere si estar a tu lado Te amo chaparla, mi drama hermosa mujer que tanto me ama Mi trompudo te ama, eres dueña de mi alma Valora lo que tienes y no te arrepientes mañana Cada mañana al despertar, pienso en ti mi bella dama Sabes que te quiero y no para llevarte a la cama Te quiero porque quiero una vida a tu lado Te quiero porque quiero envejecer tomados de la mano Y de la novia perfecta que todo hombre desea tener Mujer, futura madre de mis hijos, obvio serán tres O los que tu deseas tener, esos y verlos crecer Cada mes, cada año, cada momento hasta que cumplan cien Novia perfecta, mi coqueta hermosa mujer de pieza a cabeza Te quiero corazón, juntos tú y yo Juntos para toda la vida, mi amor Novia bonita, mi señorita Yo tu actitud, chaparita Te amo mi niña, dueña de mi vida No existen heridas porque tú eres la medicina Novia perfecta, mi coqueta hermosa mujer de pieza a cabeza Te quiero corazón, juntos tú y yo Juntos para toda la vida, mi amor Y sin duda contigo me saqué la lotería, mi amor Eres lo mejor que me ha pasado Y primero que nada, agradecer a Dios Por cada día, cada mes y por todos esos años para los dos Corazón, para la niña más linda Novia perfecta, mi coqueta hermosa mujer de pieza a cabeza Te quiero corazón, juntos tú y yo Juntos para toda la vida, mi amor Novia bonita, mi señorita Yo tu actitud, chaparrita Te amo mi niña, dueña de mi vida No existen heridas porque tú eres la medicina Para terminar esta canción, otra vez decirte que te amo Que tú eres la inspiración de la melodía de este chavo Me siento tan contento al tenerte a mi lado Compartir bellos momentos y jamás fastidiarnos Hagamos de nuestra relación una linda y bonita historia Apenas es el comienzo y vamos juntos por la victoria En las buenas y en las malas, para ti estaré niña hermosa Hoy solo eres mi novia y en un futuro serás mi esposa Oscar Osmar Dedicado para la niña más linda Es San Luis Potosí, México Es Garzma Estudio